de leche de vaca. Recuerda, el enfoque es la claridad. Mira qué rica se ve esa leche mezclándose ahí en el baño. Hola, yo soy Rubén Ricard. Bienvenido al nuevo video de temas espirituales en el cual te enseñaré cómo preparar un baño blanco para claridad, enfoque y desenvolvimiento. Necesitas todos estos ingredientes, así que pon atención. Una vela blanca, un pote de leche de vaca, agua limpia, colonia 1800, semillas de ajoncolí, avena, necesitas granos de arroz blanco, vas a utilizar flor blanca, manteca de cacao y cascarilla. Pon atención y pronto vamos a hacer este ritual juntos. Te invito a descargar la aplicación de temas espirituales donde recibirás mensajes diarios para empezar tu día positivamente. Tendrás acceso a conocer las fases de la luna para tus obras espirituales, artículos que te ayudarán a crecer espiritualmente y mucho más. Ahora juntos vamos a preparar este baño espiritual con el fin de que puedas conseguir la claridad emocional y mental que necesitas en tu vida. Recuerda que la fe debe estar en ti, el enfoque y sobre todo atención. Vamos a primero encender una vela porque no hay ritual sin luz de vela. Esto ayudará a que podamos enfocarlo y convertirlo en un ritual espiritual. Vamos a encender también una varita de incienso para representar el elemento aire mientras preparamos este baño de despojo y claridad. Muy bien, ahora que tenemos el incienso encendido, vamos también ahora a empezar a combinar todos los elementos. Podemos empezar con los pétalos de flores. Recuerda de que todo el proceso debe estar enfocado o enfocado en lo que vas a hacer. Vamos a sumar un poco de agua fresca al agua, un poco de agua fresca a la avena y un poco de agua fresca a la jonjolí. El resto del agua podemos agregarla aquí a nuestro recipiente. Recuerda mantener la fe y el enfoque. Estamos buscando claridad. Toma tus manos y mezcla todas las pétalos de rosas junto o flores mientras tú visualiza tu mente clara, teniendo la habilidad de enfocarte, de tomar las decisiones difíciles en tu vida, de abrir tus caminos. Muy importante nuevamente el enfoque para que te pueda dar buenos resultados. Vamos a sumar un poco de cascarilla. La cascarilla es muy importante porque trae claridad, despoja la mente, es muy buena para este tipo de baño blanco. Próximamente seguimos con agregar un poco de la manteca de cacao. La manteca de cacao es muy buena para la mente, para la claridad mental, para traer balance. El olor me encanta particularmente y la mezcla bien para que se desintegre dentro del agua, pero no olvides el enfoque para que pueda darte buenos resultados. Como notas, el agua ya va tornando de color. Se pone un poco nublada mientras se concentran los ingredientes ahí dentro. Luego vamos a agregar un poco de leche de vaca. Recuerda, el enfoque es la claridad. Mira qué rica se ve esa leche mezclándose ahí en el baño para traer la claridad a la mente, para que también purifique tus pensamientos, para que aleje de ti todo mal espíritu que puede traer falta de concentración y enfoque a tu vida. Mantenemos la concentración hablando con Dios y con nuestros guías espirituales para que nos ayuden a producir el resultado que deseamos durante este ritual. Ahora vamos a tomar el agua de arroz. No el arroz, no los granos, solamente el agua. Si deseas esto, tú lo puedes dejar reposando de una noche al otro día para que se concentre más. Para fines de este video y de la instrucción, pues lo hacemos ahora para dar la idea. Mezclamos el agua, como ves, blanca. Todo lo que va a ir en este baño es blanco. Pasamos a hacer lo mismo con la avena. Mezclamos todo muy bien, manteniendo el enfoque y la petición y agregamos el agua de avena. Si se escapa un par de granitos, no importa, puedes filtrarlo más adelante. Pero es muy importante que estos ingredientes estén dentro de este baño blanco para que así pueda darte buenos resultados. El ajonjolí, por igual. Agregamos el agua de ajonjolí. Si se va un par de granitos, no importa. Lo podemos colar más adelante, pero es para que tenga todos los elementos que este baño necesita. Vas a mantener tu enfoque, vas a orar, pedirás a Dios, a tu ángel de la guardia, pedirás a Santa Clara y a todos los buenos espíritus de luz que te ayuden a que este baño te dé buenos resultados. Ya lo último que haremos es agregar un poco de la colonia 1800 para perfumar este baño y para que cuando echemos esta agüita por la cabeza o por el cuello, dependiendo de tu preferencia, pueda pues dejarnos con su esencia perfumada y pues con ganas de volver a repetirlo. Huele riquísimo y no solamente huele bueno, pero el efecto que tendrá en tu vida será bastante destacado siempre que tu enfoque esté claro y que tu atención esté precisa. No olvides la fe, la oración. Puedes hacer una oración de Santa Clara, puedes hacer una oración de tu corazón, algo que nazca de ti, pidiendo en base a tu necesidad. Espero que te haya gustado este baño y nos vemos en un próximo video.